Emilio Flores era quien continúe con el proceso del tecondo, que combina técnicas del Kung Fu, el Karate Du y otras disciplinas más antiguas. Hace ya un año este deporte había parado en nuestro municipio. Ahora los tecondistas podrán reiniciar sus entrenamientos. Buenas tardes, soy Emilio Flores, entrenador de tecondo del municipio de Burrao. Tengo el grado de cinturón negro sexto de año y soy tecnólogo en entrenamiento deportivo. Gracias a la administración municipal hemos reiniciado con las clases de tecondo, primeramente de forma virtual, por la pandemia que tenemos en el momento. Pero hacemos en invitación a todas las personas de jóvenes, adultos que quieran entrenar artes marciales para que se acerquen a la Casa del Deporte y hagan su inscripción y así puedan entrenar también virtualmente mientras iniciamos las clases de manera presencial. Sin duda, el tecondo es uno de los deportes y disciplinas más completos y está buscando un tipo de arte marcial, ya que ayuda a aumentar la resistencia cardiovascular, mejora la resistencia y la fuerza muscular e incrementa la flexibilidad, mejorando la coordinación y los reflejos. Anímate y participa, las inscripciones están abiertas.